TustepecBiP.com presenta Un rostro de Cantejo Poco a poco pedido Certa yo se rica con mi anuncio Que bonito se ve así con todos los celulares arriba Los que pasan que saquen los celulares y que se vean son todos los luces Así como nosotros no estamos aquí Alguien va a cantar, dice ¡Niño! 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 la ¡Gracias! 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 que ustedes enseñan a los recalos y que cantan estas canciones así de bonito porque a nosotros nos gusta mucho escucharlas, ¿sabes? Pues voy a ver más misis. Y yo, que en ti no hay un bien y yo, que en todas las callas yo te voy a baño la tierra porque su visa es contigo, que en todas las callas yo te voy a bajar otra vez. Hoy entregamos los dedos, siempre está y con calma, y se nos amaneció, mirados en la cama, y el sol nos sorprendió, todos los comodidades. Hoy entregamos los dedos, siempre lo doy, siempre está y con calma, y se nos hagan los dedos. Y otra vez a la cama 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 Con esta bonita noche paparito Vamos a hacer un agradecido Ahorita empezamos un agradecido con mucho gusto Estas notas de la gente infiel que se han pagado mal de nuestros amigos Que han sido muy felices Por poco en las canchas Mi pareja y la tuña De los de nuestros artistas Estas notas de los discreto Nos vamos a dar unos de besos Tenemos que cuidarnos De los paquetazos Porque no se ha prospecha Que tenemos que cuidarnos Que tenemos que cuidarnos Que tenemos que cuidarnos Que tenemos que cuidarnos Porque no se ha prospecha Que nos detendemos Que tenemos que cuidarnos 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 De los dueños de los rastros ¡Vamos! No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. 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 No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. No, no, no. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no.